Sabes, es curioso, Homero, tu papá y mi mamá se ven muy solos. ¡Qué gracioso! Sí. En fin, podrían ir a una matinee juntos o de compras, o a esa biblioteca donde siempre hay gente muy vieja, el siglo de oro. March, por favor, los viejos no necesitan compañía. Necesitan ser aislados y estudiados para ver qué nutrientes se les puede sacar para usarlo en nuestro beneficio personal. Homero, deja ese panfleto del señor Berg.